¿Te quieres subir de nuevo? Ven Agarrate fuerte Empújate Empújate Parate, parate Empújate 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una cámara ¿Quieres caminar hacia allá? ¿Quieres falta de caminar? A ver A ver A ver si está bien Trata de caminar Camina hacia la cámara Camina Otro paso Así Otro 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 ¿Qué es eso?